Está bien rico y bien bueno. Eso. Peña tacos de canasta especiales. Especiales, al ladito del zócalo. Sí. Eso, vámosle. Nueva aventura. Una pequeña locurita nuevamente porque nos vamos a Ciudad de México vía Copa Airlines. Hola. Hola. Permiso. Ok, tenemos primer tramo. Seis horas aproximadamente de vuelo hacia este hub de las Américas. Uno de los más importantes. Damas y caballeros, bienvenidos a la ciudad de Panamá. Hora local cinco y dos de la tarde. Panamá, ahí estoy. En este momento estoy en el Copa Club. Ojo con este dato porque si ustedes viajan en clase ejecutiva, tienen acceso incluido a este salón que está bueno porque la verdad tiene distintos espacios, terracita, un bar, espacios para poder trabajar tranquilos. Si tienen una escala como la mía que son tres horas y media aproximadamente, está perfecto. para esto tendremos un tiempo de vuelo de tres horas y treinta minutos aproximadamente hasta nuestro destino. Estoy a 2.240 metros de altura. Dicen que esta es la ciudad más antigua de todo América. Tiene más de 23 millones de habitantes y año tras año se hunde un par de centímetros. Además es la segunda ciudad con mayor cantidad de museos de todo el planeta. Y desde el año 2016 ya no se llama DF o Distrito Federal. Se llama Ciudad de México. Les doy la bienvenida a la CDMX. Y este video va a ser un recorrido caminando. Un recorrido que de verdad quiero recomendárselos para hacer su primer día en la Ciudad de México. Comienzan en este lugar maravilloso que es el Zócalo. Y son aproximadamente 5 kilómetros y medio de caminata que vamos a hacer. Y les voy a estar mostrando algunos hitos importantes de esta caminata para que lo puedan tener en consideración en su primer día en la Ciudad de México. Ya les decía estoy en el Zócalo que no es nada más ni nada menos que la plaza más grande de toda habla hispana. 47 mil metros cuadrados aproximadamente tiene este lugar y es impresionante. En su centro un gran pedestal con la bandera de México que de hecho le da el nombre a este lugar. Porque antiguamente en este lugar iban a construir un monumento en conmemoración a la independencia de México. Pero solo pusieron la base o el Zócalo. Y desde ese momento este lugar se llama el Zócalo. Básicamente porque hay una construcción que nunca se realizó. Ahí está el Zócalo, la catedral. Atrásito está esto que se llama el Templo Mayor. Para poder entrar a esto, al museo, hacer el recorrido completo, les voy a dejar la página acá. Pero son 90 pesos la entrada y los días lunes está cerrado. Por si lo quieren visitar, está aquí cerquita. Ya se los dejo el dato. Miren la cantidad de gente acá frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Si quieren recorrer esta catedral pueden entrar de forma gratuita. Ahora hay como una ceremonia o algo así. Pero es una locura. Son aproximadamente 7000 metros cuadrados de construcción de esta catedral. Y no me van a creer, pero demoraron casi 250 años en construirla. Desde la primera piedra hasta que la inauguraron. Y es enorme. ¿Me da una promoción? 5 tacos al refresco. 55. Gracias. ¿De qué hay? De adobo, chicharrón, 2. Papa tiene. Gracias. Aquí están los taquitos de canasta. Aquí le pueden echar salsita. Bueno, llegó la hora de comer. Taquitos de canasta aquí a un paso del Zócalo. Creo que este es chicharrón en adobo. Me corrigen si es que saben. Vamos, vamos a entrarle. Tienen sabor de chicharrón. Malos no son. A mi parecer son un poquito secos. Tan sabrosos igual, sí. Gracias, gracias. Eso. Acá están los especiales o algo así. Los especialistas. ¿Cómo se llama esto? Los especiales. Los tacos de canasta especiales. ¿Y son buenos? Están bien ricos y bien buenos. Eso. Señor Tacos de canasta especiales. Especiales, al ladito del Zócalo. Sí. Eso, vámosle. Escalón, pieza, tatuajes, perforaciones. Amigos. Música. Escalón, pieza, tatuajes, perforaciones. La ciudad de México. Es una locura porque los días de semana hay muchísima gente porque también hay mucho comercio. Mucha cosa, museos, etc. Ya saben que la Ciudad de México además tiene una cantidad de museos brutal. Entonces hay mucha información para recorrer. Y lo importante también es que une el Zócalo, o sea, el centro mismo de la Ciudad de México, con la Torre Latino, con el Palacio Bellas Arte y luego pueden continuar la caminata como la estoy haciendo yo. Tiene aproximadamente 700 metros y desde el año 2010 es 100% peatonal. Antes aquí transitaban autos y todo, pero ya de a poquito se fue haciendo peatonal hasta que el 2010 dijeron ya basta, basta de tránsito de autos y es solo peatonal. La movida cultural de calle Madero es locura. Ah, miren. Esto también es famoso acá, no tengo mucha información, pero esta es la Casa de los Azulejos. Aquí se sacan muchas fotos. Bueno, hay un poquito de data ahí. Ah, mira, la fachada se coroó por ahí en el año 1735. Y si es famosa, se vienen a sacar varias fotos acá. Está en toda una esquina justo, justo, justo por acá, donde está la Torre Latino. Este es mi ticket, ¿no? Gracias. Buen, buen latazo que les tengo porque el Palacio Bellas Arte, si es un museo, si bien en los días domingo la entrada gratuita. Este edificio fue, se demoró 88 años en ser construido. Es uno de los iconos claramente de la Ciudad de México. Y si tienen la posibilidad de estar acá, yo les dejo la página igual del Palacio y del Museo de Bellas Artes. Para que puedan venir a recorrerlo. Hay 17 obras permanentes, que principalmente son murales, que es de la primera época de construcción del Palacio de Bellas Artes. Y luego todo lo demás son algunas muestras que van rotando durante el año. Efectivamente llegamos probablemente a la sala más importante de todo el museo, de todo el recorrido, donde están los murales. Aquí es donde efectivamente está, por decirlo de alguna manera, como la historia artística de este lugar. Porque al inicio, o sea, cuando comenzó todo el movimiento de murales por allá en 1910, 1920. Este fue el lugar donde los principales artistas de México plamaron sus obras. Y es uno de los atractivos principales del recorrido del museo de acá del Palacio de Bellas Artes. Miren, además está súper lindo. Y ahora los traje a un spot, bueno, se dice como secreto, pero en realidad no es tan secreto. Pero lo importante de este lugar es que tiene una vistaza increíble, fíjense. ¡Wow! Palacio de Bellas Artes, frente a frente. Cafecito de olla, ni idea que trae el café. ¿Qué trae el café de olla? Canela. ¿Qué más trae? Perdón. ¿Canela? Canela nada más y café y ya. Es un engaño. ¿Así de fácil hacer un café de olla? No sé que le pongan. Cafecito de olla, algo típico también acá en la Ciudad de México. Pero lo importante es esto, miren qué distón tenemos del Palacio de Bellas Artes. Cafe, canela y piloncillo. Ah, eso es lo dulcecito que trae, ¿no? Sí. Ah, miren. Piloncillo, no sé si estoy bien viajero, me pueden corregir. Pero es lo que llaman panela, puede ser. O chancaca en Chile. Ese dulcecito, ya saben. Y bueno, sigue la caminata. Caminata, recuerden que este recorrido son aproximadamente 5 kilómetros y medio, comenzando en el Zócalo. Obviamente, no voy a entrar en cada lugar que haya para entrar, pero sí les voy a ir contando que existe la posibilidad de hacerlo y les voy dejando la información. Tengan cuidado cuando crucen las calles, porque aunque existan estos pasos peatonales, la verdad que no son muy respetados. Entonces vayan con cuidado mirando siempre a ambos lados, por si es que viene alguna moto, alguna bicicleta o algún auto. Y para que puedan caminar tranquilos y con cuidado y no les pase nada. Ahí al frente, nuestro objetivo de esta parada. El Monumento a la Revolución. Este es un edificio bastante alto, 67 metros de altura, igual está grande. Y lo interesante es que pueden subir hasta arriba, o sea, literal tener la panorámica completa de todo este lugar. En este lugar en particular que se llama la Plaza de la República. Este edificio que conmemora la Revolución Mexicana que fue en el año 1910, lo inauguraron en 1938. Está bonito, sí está bonito. Aterreceres increíbles, amaneceres increíbles. Les dejo la página porque a veces hay algunas promociones para que puedan entrar un poquito más barato. En general la entrada cuesta 150 pesos y pueden subir, como digo, hasta la cúpula lo más arriba del monumento. Seguimos la caminata. Avenida Paseo La Reforma. Probablemente la avenida principal de toda la Ciudad de México. Es enorme, tiene casi 15 kilómetros. Es una avenida que tiene muchísima, muchísima, muchísima influencia francesa de hecho en su construcción. Para que lo puedan investigar porque de verdad que hay mucha historia en este lugar. Está muy bien decorada también. Hay mucho verde también en este lugar que me encanta. Hay muchos monumentos también. Hay mucho hito importante que está bonito poder recorrer en un paseo dentro de la Ciudad de México. Además que está bastante segura. Qué belleza ven mis ojos. El famoso ángel de la independencia, miren. Noel! etc, みiento! oye llegar acá está peligroso casi me atropella 2001 2002 2003 nada no pienso en eso no son muchos escalones pero miren ángel de la independencia mal llamado ángel porque no es un ángel es una victoria victoria alada pero además tiene otra particularidad porque no es la original de la estatua de hecho en se construyó entre 1900 1910 luego en el 57 un terremoto se cae esto se destruye por completo la estatua original y ésta que pusieron ahora es una nueva desde el año 1958 por ahí en el 80 y algo hubo otro terremoto que dañó la base del monumento la verdad que es súper imponente tiene 52 metros de altura es enorme es lindo lo interesante es que se ve desde lejos así vienen caminando por avenida la reforma lo van a ver el atardecer pega atrás entonces si lo ven de atardecer bomba bomba de verdad increíble está bonito el paseo por la ciudad de méxico espero que estos datos esta información le esté sirviendo o al menos le esté despertando la curiosidad de poder conocer bien la ciudad de méxico y de poder recorrerla de forma tranquila un poquito más allá está el bosque de chapultepec que es una locura de hecho es dos veces más grande que central park entonces de verdad que está es otro capítulo eso otra cosa poder recorrerlo ahí está el castillo chapultepec y todo espero que cuando vengan a la ciudad la disfruten por completo así como yo la disfruto porque de verdad que es una ciudad que me encanta que me vuelve loco para mí a mi parecer es una de las ciudades más fascinante de todo latinoamérica es enorme sí pero se pueden hacer este tipo de rutas que de alguna manera reducen quizás tiempo u optimizan también la visita algunos lugares turísticos así que viajeros espero que este vídeo si vienen por primera de la ciudad méxico les sirva para armar una ruta si no es la primera de la ciudad de méxico quizás aventúrense a descubrirla caminando y nada nos veremos en una siguiente aventura en una siguiente oportunidad quizá mi próximo vídeo puede ser de bosque chapultepec que también está increíble no lo sé pero nos vemos viajeros suscríbanse compartan denle like ya saben todas esas cosas que ustedes saben que tienen que hacer nos vemos adiós 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 y